Fuentes del Principado animan a Marta Renedo a que cuente todos los detalles de sus actuaciones y a que se refiera a todas aquellas personas que puedan haber colaborado en sus presuntos delitos. Según estas fuentes, todo quedará claro cuando se levante el secreto de sumario porque se demostrará que el único papel de la Administración, y en concreto de la consejera Migoya, fue descubrir y denunciar las actuaciones supuestamente delictivas de Renedo. El Principado va a exigir que se restituya hasta el último céntimo de todo lo que se haya sustraído del dinero público y se opondrá tajantemente a cualquier acción u omisión que facilite el alzamiento de bienes.